maicero marca maízco modelo 2188 6 surco a 76 centímetros está lindo a falta de pintura nada más acá tiene una chapa rota las cadenas están muy buenas están puestas nuevas está con duro en las puntas las cajas están todas revisadas el sinfín de atrás está bueno lo respaldo también los capos nomás tienen uno un capó o dos que tienen algún enganchón nada más los engranajes están todos buenos las cadenas también está para salir a trabajar falta un poco de pintura nada más diría yo y está pronto mucho más para mirar